Ya, si ustedes tienen una cuenta de Google, tienen una cuenta de YouTube, eso me imagino que es bastante obvio, eso lo sabían, ya, y cuando ustedes se van aquí arriba, ya, cuando entran a YouTube, bueno aquí ya estamos en YouTube Studio, pero si es que vamos a YouTube, directamente a la entrada de YouTube, si ustedes van aquí arriba, a la camarita, les sale subir video, ya, y dentro de lo que es subir video, yo simplemente tengo que arrojar un video al... A ver, aquí vamos a buscar dentro de... Dentro de videos... El último video que hice... Es... Este de Tom York. Y ahí esto simplemente se arrastra... Y se va subiendo. Entonces aquí le ponemos el nombre... Que se yo... Proceso... Modelado... Y aquí... Alguna descripción. Este trabajo fue realizado durante o para la asignatura de Laboratorio Digital 3D. ¿Ok? Si nos esperamos un poco aquí, el video lo que va a hacer es procesar cada una de las miniaturas, ya, porque es lo que uno ve cuando se ven los videos abajo. No, esto... No, 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 no... Yo podría subir una miniatura también. Eh... Por ejemplo aquí yo podría agarrar esto... y subir un recorte para que se vea incluso puedo hacerlo en Photoshop para que se salgan con textos y con eso estamos listos para seguir subiendo aquí subiré una miniatura y ahí aparece no está a proporción yo simplemente hice un recorte hacia la mala debería estar en 1920x1080 o depende de la de la de la resolución a la que trabajé o a la que está el video en realidad no es necesario que sea del mismo tamaño pero sí en las mismas proporciones ya para que no quede luego lista de reproducción si usted tiene alguna lista de reproducción ya ahora no es necesario que tenga una le pone si es contenido para niños o visible para niños si es que le va a poner alguna restricción de edad yo por lo general para no meterme en cacho le pongo no no es contenido creado para niños y luego bueno siguiente eventualmente si nosotros queremos empezamos a hacer contenido a desarrollar harto contenido podemos agregar una pantallita al final que promocione algún contenido relacionado del video ya porque puede ser otro video puede ser un pequeño videito chico que nos lleve finalmente como enlace a otro video de nuestro canal o de otro canal da lo mismo lo mismo con esto con las tarjetas al final aquí nos va a decir si es que tenemos música de repente y el video al procesar se detectó algo que no puede ser subido por temas de derecho a autor bueno ahí posiblemente aparezca un y en ese caso claro la opción sería en vez de subirlo a YouTube subirlo simplemente al OneDrive o al Google Drive y compartir un enlace siempre muy importante tener en cuenta que a veces los archivos quedan como privados eso significa que solamente los va a poder ver usted y en ese caso hay que habilitar los permisos que también es algo que podemos ver hay que habilitar los permisos de para que los demás puedan visualizar el contenido y finalmente tenemos esto que si usted tiene vergüencita y no lo quiere dejar como público para que cualquier persona lo vea obviamente le puedo poner no listado eso es importante que no sea privado digamos sino que sea no listado privado lo único que va a suceder es que cualquier persona con el vínculo puede mirarlo o sea usted puede mandar el vínculo por whatsapp youtube facebook lo que sea y lo van a poder visualizar siempre y cuando tengan este enlace ya este es el enlace finalmente que ustedes tienen que copiar ya y es el que van a pegar en la lista ya cuando se vayan a va el equipo el team no ese no es bueno en este caso si era pero porque lo hice en 3D no era para eso pero en este caso es audiovisual 32 vamos arriba a archivos y dejamos esto en esta en este excel que es un excel compartido que cualquiera de ustedes puede modificar entonces si yo soy yo soy yo lo voy a pegar acá ok entonces después yo llego pum pincho y abro eso es todo um ¿Qué es lo que está pasando?